Siento los bienvenidos a pasarla bien Tenemos muchas lecciones que te van a sorprender Éstate muy atento que ya va a comenzar Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borrequito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tal y de Arre borrequito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Nos encontramos en el templo de los santos reyes de Cajititlán Como cada año que venimos aquí Es impactante la cantidad de gente que vino el día de hoy A bendecir sus pertenencias Pueden venir a bendecir su niño Dios Bebés menores de dos años Carteras, este... Collares, un montón de cosas que puedes venir aquí A los santos reyes de Cajititlán Vamos a quedarnos un ratito más para ver qué más vemos Vamos Vamos En el cielo hay una estrella En este momento los encontramos esperando la imposición de las capas de los santos reyes magos Muchas personas vienen a hacer manda, vienen caminando desde la entrada de la carretera de Cajititlán Nada más para la imposición de las capas Es muy importante ya que ha habido muchos milagros como la sanación de algunos niños, enfermos, abuelitos Muchas personas vienen nada más por la imposición de las capas Nos encontramos todos esperándolas Y también es importante que sepan que el 6, el 6 de enero pasean a los santos reyes magos por la laguna Y es un evento muy increíble Arreborrequito Vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hace el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arreborrequito, arreburro, arre Anda más deprisa que llega Bueno aquí nos despedimos de nuestra aventura en Cajititlán Venimos a ver Los Reyes, está muy padre, mucha diversión Hay juegos mecánicos, juegos para los niños También hay paseos en lanchas, súper padres con wifi, con whatsapp y con todo Y hasta con un lanchero que se parece a Will and Levy Pero hoy no vino Ya nos vamos y esperemos que les guste este programa Y nos vemos en una emisión más del mundo de Sharon y sus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!